Música Mi amiga también Sandra Lara Gracias Sandra quien ha estado también desde hace unos años compartiendo el tema de la transparencia desde la tribuna del Congreso del Estado sacando adelante estos temas que hoy por hoy reclama la ciudadanía que se den en un marco más claro y que esté en beneficio de la sociedad Guadalupe, gracias también por acompañarnos es un panel de viejos amigos y todos coincidiendo en estos temas de la transparencia algunos en temas de carácter electoral que es precisamente lo que nos une en estos momentos quiero agradecer también la presencia de varias personalidades que ya mencionó la maestra de ceremonias mis pares en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública pero también los magistrados integrantes del Tribunal Electoral en Sinaloa muchas gracias por acompañarnos también a los consejeros del Instituto Electoral de Sinaloa gracias por estar aquí representantes de las universidades Nelson, Rodolfo gracias por acompañarnos maestro José Carlos por estar aquí con nosotros también personalidades en el tema de lo electoral que nos acompañan en estos momentos y representantes de la sociedad civil como lo es Norma el ingeniero Moreno gracias, de verdad, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros como bien lo decía hace unos momentos Guadalupe Robles el tema de los derechos políticos electorales transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información han tenido mucho dinamismo en la última década en este país Sinaloa se convirtió hace ya 14 años en el primer estado de la República en contar con una ley de acceso a la información pública que en ese entonces reunía los estándares nacionales e internacionales en la Argentina hoy con mucho gusto compartimos un nuevo marco normativo que a partir de mayo aprobó la actual legislatura de una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Sinaloa que reúne también los estándares nacionales e internacionales en la materia la importancia reviste en que ahora son más las dependencias públicas o las instituciones de interés público que están obligadas a cumplir esta ley de transparencia y acceso a la información se suman de esta manera los sindicatos, los fondos y los fideicomisos públicos y a nivel nacional de manera reciente los partidos políticos no así en Sinaloa que son sujetos obligados desde el 2002 a la fecha otro de los grandes logros que tiene esta ley de transparencia es que dota de autonomía constitucional al órgano garante y también amplía la obligación que tienen las diferentes dependencias de tener en sus páginas de internet la información que al ciudadano le interesa el seguimiento del uso de los recursos públicos y las decisiones que se toman para ejercer los mismos el compromiso del órgano garante ante esta nueva ley de transparencia y acceso a la información no es menor Sinaloa en el 2002 se caracterizó por ser un estado pionero en materia de acceso a la información y esta comisión a mi cargo suscribe el compromiso día con día de que Sinaloa vuelva a estar en estos primeros lugares a nivel nacional en el ejercicio de este derecho fundamental que es el acceso a la información sin embargo hay que señalar que estos logros no se hubieran cristalizado sin la exigencia y la intervención de la sociedad civil puesto que son ellos los que demandan la confiabilidad de nuestro sistema democrático en donde por supuesto se encuentra inmerso el electoral y lo relativo a la apertura informativa por tanto las instituciones que representamos en la vida pública debemos aplicar e interpretar la ley conforme lo dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como lo establecido en los tratados internacionales que el Estado Mexicano es parte con el propósito de favorecer en todo momento a las personas en la protección más amplia en este mismo sentido como servidores públicos debemos actuar bajo el principio de buena fe de tal manera que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho que se protege así como asegurar su estricta aplicación así pues los procesos democráticos que actualmente se viven en México son diferentes a los que existían hace 10 años puesto que hoy en día hay más libertad en el ejercicio de nuestros derechos e instituciones que lo garantizan no obstante quienes formamos parte de las instituciones públicas debemos buscar en forma permanente y continua aquellos elementos que permitan a nuestra sociedad satisfacer sus necesidades básicas como lo es el bienestar y la paz social contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar nuestro sistema democrático muchas gracias y sean bienvenidos